Hay gente que me dice, Tony, ¿tú no tenías visitas en YouTube? Como diciendo el... ¿Me quieres hacer llorar? ¿Me vas a hacer llorar? ¿Quieres que me ponga triste? Yo tuve un momento muy fuerte en YouTube. Tuve un año, año y medio... Yo he tenido visitas en YouTube. Muchas visitas. Muchísimas. Estaba cobrando ahí de los números que tenía. Tengo más volumen ahora en Instagram. Y Twitter menos. Publicación que subo en Instagram. Publicación que tiene... Flujo. Continuo. Del comentario, del likes. Claro que da vértigo ser influencer. Pero como cualquier otra profesión. El fontanero o técnico de aviones también tiene que dar vértigo. Levantarte por la mañana, no ir a la espejo y decir... No he hecho de menos tener visitas en YouTube. Porque no me... Facebook ahora mismo es una red social para gente mayor. Pero hay que mantenerla.